Te crees muy bonita porque algunos te miran, porque algunos te hablan solo por vacilar Tu amor es un juguete que va de mano en mano, tu cuerpo es un fantasma que causa malestar Tu eres de esas que andan resumidas y alegres, pintar hasta los dientes buscando a quien burlar Me da pena decirlo pero es muy divertido, dejarlo que es basura lo que no sirve ya Creída y presumida así te dicen todos, creída y presumida así te llamarán Tu orgullo para mi no vale ni un comino, por bonita que seas, presumida serás De mi pensaste mucho, que ibas a hacer conmigo, un juguete de trapo o hacer tu vacilón Amores como el tuyo, muy poco me interesan, mujeres de tu precio me sobran a montón Tu eres de esas que andan resumidas y alegres, pintar hasta los dientes buscando a quien burlar Me da pena decirlo pero es muy divertido, dejarlo que es basura lo que no sirve ya Creída y presumida así te dicen todos, creída y presumida así te llamarán Tu orgullo para mi no vale ni un comino, por bonita que seas, presumida serás Tu orgullo para mi no vale ni un comino, por bonita que seas, presumida así te llamarán Tu orgullo para mi no vale ni un comino, por bonita que seas, presumida así te llamarán Tu orgullo para mi no vale ni un comino, por bonita que seas, presumida así te llamarán